Dentro de este hemiciclo podríamos organizar un concurso de bonitas palabras y declaraciones vacías. Cada vez que hablamos del cambio climático, la mayoría de los y las oradores, en particular los comisarios con familiares en cuentas en Suiza, dicen que Europa debe estar a la vanguardia y bla 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 y bla bla bla. Sin embargo, si nos fijamos sobre las propuestas y los votos, veremos que entre los discursos y la práctica existe un abismo. Ahí está también el Consejo, que siempre tumba las medidas más ambiciosas. El informe del IPCC, que salió hace dos semanas, nos confirma que la Unión Europea no cumplirá con el objetivo de limitar el calentamiento global a un grado y medio. La Unión Europea se limita a hacer algunas propuestas que de verde solo tienen la pintura que las decora. No necesitamos más palabras, sino más acciones. Por suerte, hay gente que ya está haciendo cosas. Los movimientos sociales por la justicia climática nos marcan la ambición alta que se requiere. Y los ayuntamientos del cambio en España son quienes más medidas de adaptación y mitigación del cambio climático están aplicando ahora mismo. Solo con ese compromiso y acción se podrá luchar contra el cambio climático. Muchas gracias.